Gracias compañeros en estudios, el ingeniero Salvador Nasralla, porque también sus reacciones siempre son importantes. ¿Qué ha pasado con su partido ingeniero? ¿Ya está de manera legal? Cuando se fueron de vacaciones, los del Consejo Nacional Electoral nos entregaron cerca de 10 mil firmas que tenían un pequeño detalle, que era que algunas personas habían firmado en Tegucigalpa, por ejemplo, pero son de San Pedro Sula, por dar un ejemplo. Entonces eso hay que corregirlo, colocarlo en otro formulario. Y otras personas que pusieron que vivían en Tegucigalpa, pero no pusieron que vivían en la colonia Miraflores, por ejemplo. O sea, hacía falta poner que son de la colonia Miraflores. Cosas así muy sencillas que ya las tenemos prácticamente resueltas y cuando el Consejo Nacional regrese desde las vacaciones de fin de año, les vamos a entregar y habrá que esperar algunos días para que conjuntamente con el resto de documentos que se entregó el 12 de noviembre, ellos emitan una resolución. ¿A algunos ya se les ha olvidado el tema de las reformas electorales son necesarias? ¿Qué sabe usted al respecto? ¿Cuál es la novedad? Nosotros, la opinión de Salvador Nasralla es que sin reformas electorales prácticamente iríamos a un matadero, a un nuevo fraude, como el fraude de 2013 y como el fraude de 2017. Esto ya es un cuento viejo, que la Unión Europea lo sabe, la ONU lo sabe, la OEA lo sabe. Segunda vuelta, el voto por courier de los hondureños en el exterior que envían 20 millones de dólares diarios y mantienen la economía de nuestro país. La ciudadanización de las mesas y las actas electrónicas desde los diferentes lugares son cosas fundamentales sin las cuales el fraude está garantizado. ¿Es para Salvador Nasralla una confabulación esta última visita con la comitiva hondureña a Washington con el tema de la OEA siempre para tratar los problemas aquí en Honduras de corrupción sobre el tema de la Maxi? Lo que pasa es que estos organismos internacionales necesitan del voto de los países y en abril hay elección de nuevo secretario de la OEA, sale Almagro o puede reelegirse. Y el voto de Honduras lo están condicionando a que Almagro decida que la Maxi no continúe en el mismo nivel que está en este momento, sino que se haga un nuevo documento que se va a llamar Maxi, pero que tendría diferentes maneras de enfrentar la corrupción. No es que la Maxi haya realmente abordado la corrupción violentamente porque no tiene los suficientes dientes, pero le están quitando las pocas herramientas que tienen a través de UFESIC para hacer algo que va a convertirse en prácticamente una institución que no va a poder delatar que el presidente del Congreso, que los diputados que fueron mencionados por la Maxi actual están metidos en el desvío de fondos del Estado a través de las ONGs. Finalmente, ¿qué espera Salvador Narrala para este 2020? El tema político en su partido y el panorama que pinta Honduras. Fundamentalmente que se hagan las reformas electorales para que haya tranquilidad en el país, porque no va a haber tranquilidad en la medida que la gente continúe con los problemas de no saber que van a haber elecciones en las que se va a respetar la voluntad popular. Muchas gracias. El ingeniero Salvador Narrala dialogando diferentes temas con nosotros en el ámbito político y también en la corrupción que se ha registrado últimamente en el país. Junto a Cristian Herrera, compañeros, regresamos con ustedes a los estudios.